Ando borracho de penas y sentimientos Porque ayer tarde yo vi a mi chata enojada ¿Quién era ese mula que ayer te tenía abrazada? Pero hay que encarar, que retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo me borracho morirá Tú tienes la culpa que yo me borracho morirá Sírvame otra copa señorita cantinera Pero hay que caray, que me quiero emborrachar De hoy pa' delante paseate con el que quieras No más no te pese dentro de poquito tiempo Pues a tus amores los has de poner de acuerdo Que yo soy de ti y tú dueña de mi amor Sírvame otra copa señorita cantinera Sírvame otra copa que yo ando en la borrachera La quiero y la extraño pa' que voy a negarlo Pero hay que caray, que retraidora mujer ¡Gracias!